¡Suscríbete al canal! 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 Esto yo todavía no lo sé hacer muy bien así que por eso no lo explico Pero de antemano esto si lo sé hacer Como pueden ver aquí ya tengo el timer que de seguro han de haber visto muchos Que es el de música que dice para pedir tu canción que lo digo cada 10 minutos También tenemos el de compartir que lo dice cada 21 minutos También tenemos aquí el de deja tu like que lo dice cada 16 minutos Y también tengo el de no copyright cuando pongo canciones que no son con copyright Pero está Nightbot moderándome desactivo este y activo este de que no pidan canciones con copyright Ya que a veces al ver a Nightbot la gente piensa que puede pedir canciones con copyright Y pues bueno eso nada más lo hago para que la gente tome un poquito de así de Ah está Nightbot activado pero no podemos pedir canciones con copyright Eso yo creo que sería todo si quieren ver los comandos para que ustedes estén familiarizados con lo que es un Nightbot Pueden darle aquí donde dice comandos van a default Y aquí donde dice default pueden darle donde dice songs opciones No esperen son documentos Les va a abrir una nueva página que se llama iSongs Y aquí están todos los comandos que se pueden utilizar con el SongRequist Eso ya era cuestión de ustedes a estar examinando este tipo de cosas Pero dan de mano esto es lo sencillo que ustedes van a tener La configuración sencilla del Nightbot Más que nada es intuitiva Pero bueno ya saben chicos si ustedes les gustó este video Dele like, comenta, comparte, suscríbete que solo los estamos suscritos Y recuerda que si este video iba a ser directo Recuerda que si este video llega a los 8 o 10 likes Hoy mismo o mañana Depende cuando llegue el video Haremos directo que esto depende mucho de ustedes Si le dan el apoyo al video Pues obviamente estarán siendo recompensados con directos Que es lo que más les gusta Así que bueno chicos nos vemos hasta otra Y adiós